Hoy en Fashionister les quiero presentar a Somer Romero. Ella tiene una marca de ropa muy exótica, diferente, divertida, que estoy segura que les va a gustar mucho. Vamos a conocerla. Somer Romero está aquí. Estoy muy emocionada de tenerte. Ya estuvimos platicando un poquito, chismeando, de todo lo que hay detrás de esta marca tuya tan linda, la cual lleva tu nombre. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Quiero que le platiques a todos lo que me estuviste contando, desde qué hay detrás de cada uno de tus diseños, porque no es el típico diseño mexicano, que sí, mexicano, pero hay mucho detrás, ¿no? Es el trabajo de las personas, su vida, preocuparte por muchas otras cosas que por sacar un modelo bonito y vendible, ¿no? Yo empecé a tejer, aprendí a tejer en telar, a bordar, a hacer hilo, a hilar el hilo de algodón, de lana, y empecé a entrar en unas dimensiones de creación que desconocía y que a través de este tocar, meter, sacar así como el hilo, sí me llevaban a ciertos lugares. Y dije, guau, o sea, estoy empezando a entender un poquito de dónde viene toda la cosmovisión de todos los pueblos indígenas del mundo, ¿no? En su vestimenta. Después también me di cuenta que la vestimenta, desde todos los tiempos, ha sido como la clave para... O sea, pudieron haber quemado los papiros y toda la información que había, pero no quemaron la ropa. Y ahí está la información. Son cuentos, es la historia de la humanidad. Se puede contar a través de la vestimenta. Y me di cuenta que en muchos pueblos se practica el canto, la oración, la conexión con lo divino, cuando se está haciendo la vestimenta. Por ejemplo, en los Shipibo, que son de Perú, ellos cantan, las mujeres cantan cuando están bordando, están canalizando energía divina. O sea, es su estado de ánimo, por eso como que tienen su manera de tejer. Pero es que toda la energía que tú pones en una creación se transmite. Y yo veo energía en cada una de tus piezas. Lo puedo ver. Entonces, prácticamente estas piezas, pues son... Yo les llamo armaduras energéticas. Ok. Son más que ropa, todas las piezas son únicas. Únicas, o sea, no hay ni una que se va a parecer. No, ¿por qué? Porque nadie es igual a otro ser humano en el mundo. Y entonces es ridículo estarnos vistiendo todos iguales cuando no nos representa que no somos el mismo, que el otro, que el otro, que el otro, que el otro. Yo realmente no entiendo por qué a la gente le encanta vestirse igual. Por eso para mí es muy importante que a través de la ropa, que es un elemento que todo el mundo necesita, poder decir este mensaje que es de... Hazte consciente y pregúntate de dónde viene tu ropa, todo lo que consumes. Y pensar en que tu cuerpo es un templo, es sagrado, y hay que honrarlo. Y la mejor manera de honrarlo es cubriéndolo con cosas que están hechas con amor y con respeto. Cada una de sus etiquetas tiene un mensaje, desde un mensaje corto, un mensaje largo, lo que sea, de la persona que lo hizo, de la artesana que hizo ese trabajo. Y otra cosa que me encanta es que yo les llevo los lienzos, los cortes, y ellas crean lo que quieren del color que quieren. Eso está bueno. Quieren, se le brayan. Sí, porque eso es colaboración. Eso, sí. Yo no soy una manda más que llega y hazme 15 de estos, así de... Claro, les dices, mira, quiero que tenga esto algo. Toma el lienzo, toma los hilos, date. Wow. Por ejemplo, estos chalecos se convierten en mil cosas. Sí, me gusta que todo tiene como más funcionalidad. Y veo que te encantan los pompones y los flecos. Ahorita estamos locas. Sí, locas. Y qué padre, porque se pueden hacer de una manera increíble, ¿no? Y les sale, ve esos flecos, ve ese de todos los flecos. ¿Qué me contabas de ese? Este, cada una de las puntadas, bueno, cada fleco es una puntada y cada puntada es una oración. Wow. De todo, realmente. Pero como que en este ejercicio del nudo... Una intención. Hay una intención, un amor, armonía. Entonces, cuando tú te lo pones, imagínate, te estás poniendo así... Una carga de buena... No, una carga de energía positiva. Y te cubren, por eso son armaduras energéticas. Porque te cubren como una armadura, pero a nivel energético para, pues, lidiar con esta intensidad de... Especialmente en las ciudades es donde procuramos vender más. Porque aquí es donde más estrés... O sea, la gente está muy desconectada. ¿Y dónde vendes generalmente? ¿En tiendas o online? Dame tus redes sociales. Este, en Instagram, summer.romero. En Gaya Nauta by Summer Romero. Pues, todo está increíble. Muchísimas, muchísimas gracias por venir. Gracias. Espero que la hayas pasado padre. Te digo, ya nos vamos a ir a tomar un café tú y yo después de aquí porque tenemos mucho que platicar, ¿no? De tanto que tiene esta marca. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Y, pues, les abro la invitación a todos que puedan venir a... Si alguien que alguna vez conoce a las artesanas, venir a los pueblos, dar talleres, está abierto. Tenemos un proyecto altero que se llama Comuniyoga y damos clases de yoga y otros talleres de formación integral humana que pueden... Sí, está abierta la puerta para que puedan venir a compartirse. Buenísimo. Pues, ya saben, tienen de todo. Adiós.